Hola, ¿cómo están? Aquí su amiga Yolanda de Jolly's Cakes Vlogs. Hoy les traigo una receta de un chocoflan a como yo lo hago, ¿verdad? Yo sé que todas tenemos nuestra forma de hacer el chocoflan, pero yo les quiero mostrarles un poco de lo que yo uso. Yo siempre uso, este ya la cambiaron, ¿verdad? Pero es el que dice, el Dagenhainz, es el que uso yo, ¿ok? A este le echo toda una cajita, se lo pongo aquí. Aquí le agrego una taza de harina todo uso, ¿ok? Media taza de azúcar y un tercio de taza de cocoa, de chocolate sin azúcar, ¿ok? A la harina, ¿ok? Entonces, aquí tengo tres huevos, no sé si me alcanzan, déjenme ver si se los puedo mostrar. Ok, ahí son tres huevos, ¿ok? Y una taza de, una taza de sour cream, crema ácida, la que usamos para los tacos, una taza. Ok, aquí tengo una taza de agua caliente, que a esa taza le voy a agregar café instantáneo. Puede ser el café que ustedes quieran, cualquier marca, la marca no tiene nada, nada que ver. Yo aquí tengo un mixtier, uno de folder, con uno de, la mitad de folder, la mitad de café de olla, uno que como que tiene canela, que ese es el que voy a usar, ¿ok? So que voy a preparar esta taza como para mí, pero no es para mí. Ok, a esta agua yo le voy a agregar una cucharada grande, una cucharada grande, ¿ok? De estas, de café, el café se lo pueden usar ustedes lo fuerte que quieran, si no lo quieren muy fuerte, échenle menos. Ok, so que yo ya preparé mi café, ok, so este ya no se usa. Le voy a poner también vainilla, ok, que viene siendo una cucharada de vainilla. Ahora, le voy a poner, este es opcional, si no lo tienen, no lo quieren usar, no necesitan, yo así no lo hago. De este voy a usar la misma, un tercio de barley, para echarle, y le voy a echar un tercio de aceite, el aceite vegetal del que ustedes usen, ¿ok? Ok, aquí vamos a, primero vamos a gatir los huevos con la, ¿sabes? con la crema ácida. No, no. Vamos a tapar. Voy a traerme mis paletitas. Lo apagamos y vamos a raspar nuestros paderes para que todo esté Acuérdense que siempre hay que raspar, ¿ok? Para que todo esté, ¿ok? Ya cuando le haga, ya haya hecho eso, lo que voy a hacer ahora Voy a agregarle primero el aceite, ¿ok? El aceite puede ser cualquier marca, no tiene, no tiene... Ok, le ponemos el aceite. Vamos a batir tantito. Y le vamos a agregar la barinilla. De este le vamos a agregar una cucharadita, perdón. La de 5 mililitros. Y aquí le voy a agregar este. Ok. 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 Aquí vamos a raspar otra vez y vamos a comenzar a agregar lo seco con el líquido que viene siendo el café. Ok. Si vieran cómo huele, huele bien rico. Ok. Aquí le vamos a ponerle en bajito. No en alto. Bajito. Y vamos a agregar la harina. Y vamos a agregar la harina. Ok. Ponle líquido. Agregamos otra vez la harina y terminamos el líquido. Ok. Y luego ya nomás le agregamos lo último. Ok. Ok. Aquí pagamos, bajamos, raspamos. Hay que raspar también abajo porque abajo a veces se queda la harina. Ok. Y luego ya de aquí, después de que hicimos esto, vamos a batir nada más unos segundos. Unos 30 segundos. Unos 30 segundos. A ver. Listo. No más. No más. Gracias.